Hola a todos, mi nombre es Laura Flanagan y soy escritora, lectora y soñadora. Y ya sabéis que en este canal encontraréis un montón de vídeos relacionados con la literatura. En el caso de hoy, os traigo mis mejores lecturas del año pasado, de 2023. Así que empezamos. Ya sabéis que si no queréis perderos ningún vídeo, suscribiros al canal y darle a la campanita para que os avise con el nuevo vídeo. Muchas gracias y empezamos. Pues os voy a ir hablando de las lecturas, pero en ningún orden en concreto. De acuerdo, el primero sería La llamada de los salvajes, de Jack London, que ya sabéis que tiene varios títulos, según el país, la traducción y demás. La llamada de los salvajes, la llamada de la naturaleza, etcétera, etcétera. Pero bueno, como veis en cuestión, el libro es bastante finito. Este libro, bueno, es a que le compré de una biblioteca de segunda mano y como veis la letra es un poquito pequeña, pero bueno, se deja leer más o menos. Este libro nos habla de Buck, un perro normal y corriente que es comprado y adquirido por un comerciante para ser un perro de trineo. Ya sabéis que lo habitual es que lo sean los huskies que están más acostumbrados a esas temperaturas extremas y a ese trabajo tan extenuado, pero en este caso Buck nos va a demostrar que él es capaz de eso y mucho más. Ya sabéis que Jack London viajó mucho y sobre todo por Canadá y Alaska, por lo que logró describir a la perfección en este libro lo que era la zona del Yukon, donde transcurre gran parte de la historia y en la época de la segunda fiebre del oro. Aquí nos vamos a encontrar de primera mano, de la mano de Buck, toda una serie de emociones bastante controvertidas, diría yo, porque aunque es un libro juvenil, yo no lo recomendaría, sobre todo por bastantes escenas como de violencia. Vamos a ser testigos tanto de la brutalidad extrema, la crueldad del ser humano, como de la rivalidad entre los perros por ver quién es el perro guía, el más ser, y también cómo Buck va aprendiendo, copiando gestos, comportamientos de sus compañeros de trineo para poder sobrevivir. Es un libro que a mí me gustó mucho y que os recomiendo, como ves es bastante corto y merece la pena. El siguiente del que vengo a hablaros es Cuando tiene que suceder, de Monse R.D. Y es un libro que leí en formato digital, por lo que os dejaré justo aquí encima la portada para que podáis verla. Es un libro que me gustó mucho porque, aunque mi cliché favorito es el Enemies to Lovers, este tiene un Friends to Lovers que está súper bien desarrollado y aparte tiene romance a fuego lento y también hay cliché del mejor amigo de mi hermano. Está contada en primera persona por Leire. Y aunque se llevan tanto Leire como Marcos una diferencia de cuatro años que parece poco, pero siendo ellos tan jóvenes, vamos a ir viendo que siempre se van a encontrar en etapas diferentes de la vida y que eso siempre les va a terminar separando, hasta que por fin Leire cumpla los 18. Y a partir de ahí todo cambia. Sí que os diré que además la historia va teniendo varios saltos en el tiempo para que podamos ir descubriendo cada pequeño detalle de la relación de ambos. En algunas ocasiones me recordó al libro de C.C. Leaer donde termina el arco iris, que a lo mejor algunos conocéis más por la adaptación que hubo a película Love, Rosie. También os diré que me gustó mucho el tour turístico que realiza la protagonista por Florencia y que, bueno, a mí ya sabéis que me encanta eso, encontrármelo en algunos de los libros, porque nos hace viajar desde el salón de nuestra casa. Y también me gustó mucho conocer a Maika, la mejor amiga de Leire, y que se me quedó corta su aparición. Me gustaría poder disfrutar de un segundo libro con la historia de ella, si la autora se anima. El siguiente libro es Rebeca, de Daphne de Moguier. Sí que os diré que este libro le he cogido a la biblioteca, así que tampoco os lo puedo enseñar, pero dejaré aquí una de las cuantas portadas que existen por el momento. Este libro no conocía de su existencia, pero sí que pude ver dos adaptaciones. Una antigua del año 40, de Hitchcock, y luego una un poco más actual del año 20, de 2020. Y me gustaron mucho, sí que vi algunas diferencias, aunque no excesivas, entre las dos películas. Y lo que fue la trama me llamó bastante, por lo que me animé a descubrirla de la pluma de la autora. Una cosa que destaca en las primeras páginas es que no conocemos el nombre de la protagonista. Y eso, unido a lo que ocurre en la primera parte de la novela, nos hace darnos cuenta de que la sentimos anónima, pero además una persona introvertida y muy vapuleada por todo y todos. El principio es algo pausado, pero no os desaniméis porque merece la pena. Tiene dos grandes pro-twists que os dejarán con la boca abierta. Este es un libro de personajes, no de tramas, de vivencias, de sentimientos. Y de cierta manera me recordó a Grant Gatsby porque, al igual que este, nos muestra una vida llena de opulencia, de lujos, fiestas, pero de repente nos da un puñetazo y nos da un golpe de realidad. Nos muestra que es posible ser feliz y vivir sin toda esa riqueza y esas maravillas. Sobre todo si tienes a la persona correcta a tu lado. El siguiente es Enséñame a dibujar sonrisas, de Cherry Chick. Tengo que confesar que esta autora no había leído nada y me animé a hacerlo con este libro en el Kindle. Primera mano, la autora nos enseña que puedes conocer al amor de tu vida en los lugares y las situaciones más disparatadas y absurdas. Le da un toque de humor para prepararnos ante el pequeño drama que se nos avecina a lo largo de la historia. No nos asustéis que tampoco es demasiado fuerte, pero sí, los dos protagonistas tienen un pasado un tanto doloroso y sí que es verdad que la autora nos muestra cómo cada uno lo ha sobrellevado de una manera distinta. Me ha gustado que la autora les haya concedido sus tiempos tanto a la hora de conocerse como en el momento en el que hay cierto conflicto y luego vuelven a encontrarse. Sí que os diré que los temas, sin querer desvelar de qué trata la historia, siguen estando de rabiosa actualidad por desgracia. Por último deciros que el final me ha parecido muy bonito y eso sí, me ha recordado un poco a la novela Tengo ganas de ti de Federico Mocchia. Eso sí, también es verdad que es complicado escribir algo original y fresco cuando ya está todo inventado y quieras que no, siempre vas a escribir algo que se parece a otra cosa que ya está escrita. El siguiente es La costa del abastro de mi querida Victoria Álvarez. Y no me extenderé demasiado en este libro porque ya hablé la semana pasada de él en el vídeo de Mi vida en libros. Disculpad por el trabalenguas. Bueno, como ya hablé en ese vídeo del libro en cuestión, os dejaré el enlace en el cajetín por si no lo habéis visto, que os animéis a verlo. Solo diré tres cosas. Mansión ruinosa, Costa Normanda y poco después de la Segunda Guerra Mundial, tres ingredientes perfectos para una historia que imita a la perfección los clásicos del siglo XIX en novela gótica. Si no conocéis nada de esta autora, os animo a leerla y este libro es una buena oportunidad para hacerlo. Uy. Como veis, es una novela bastante corta, por lo que novesa tardan demasiado en leerla, sobre todo porque engancha desde la primera página. El siguiente es El nombre oculto de Casandra, de Pepa Fraile. Y este libro lo descubrí gracias a que la autora lo puso gratis en Kindle, Amazon. Es una historia de suspense romántico que transcurre entre dos ciudades, Barcelona y Girona. La novela está distribuida en 16 capítulos y aunque son algo largos, no se hacen nada pesados. Sí que os diré que la historia es lineal, por lo que no hay flashbacks, pero sí se cuentan cosas del pasado a lo largo de diálogos en la historia. Está contada en primera persona y a través de los ojos de Jimena vamos viendo que tras todas esas capas de normalidad que nos muestra el señor Lemoyne y la empresa en la que trabaja Jimena, hay algo más que no se nos cuenta. En cuanto a la temática romántica, tenemos algo muy interesante y es un age gap, un salto de edad en el que Jimena y Asier tienen una gran diferencia de edad y Jimena es mucho más mayor que él. Jimena pues alrededor de unos 40 y él alrededor de unos 20, por lo que se van a tener que enfrentar a los prejuicios de la sociedad y Jimena tendrá que luchar incluso contra los suyos propios. Por último, también me ha gustado mucho cómo la autora consigue a través de sus descripciones hacernos sentir dentro de la propia historia, ya sea en una casa en medio de la nada o en el sótano de una librería y hacernos encoger el corazón. El siguiente es el final de camino de Trecia Ross, del cual ya había leído otro libro antes que creo recordar el título, era Las alas blancas de las mariposas. Y en este libro, que es de romántica contemporánea, vamos a conocer la vida de tres hermanas y cómo luchan por su destino. Me ha parecido muy curioso que el nombre de las tres protagonistas empiece por V, Victoria, Violeta y Vera. Esto me ha recordado un poco a la serie de televisión Embrujadas, puesto que Las tres hermanas también empieza el nombre por P, Paige, Phoebe y Piper. En otro orden de cosas, el libro está estructurado en 12 capítulos y un epílogo, pero en cada uno de esos capítulos hay otras tres partes divididas y pertenece a cada una de las tres hermanas. La historia de cada una de las hermanas no puede ser más diferente y eso es de agradecer porque hace el libro mucho más ameno y llevadero. Y que sigas leyendo sin parar. Mi favorita sin duda ha sido Violeta. La pobre ha sufrido tanto que no está dispuesta a implicarse emocionalmente con ningún hombre y en cambio ha decidido darles de su propia medicina. El siguiente libro es El tesoro del chisme negro, de Paco Roca y Guillermo Corral. Y sí, os sorprenderá bastante porque no soy de las personas que suele leer habitualmente cómics o novelas gráficas. Pero en este caso, esta lectura fue elegida para el club de lectura que teníamos en la biblioteca y no es la primera que en este caso hemos leído en el club y que me ha gustado. Unas de ellas fueron Dublinés, de Alfonso Zapico, publicada en Astiberi y que nos cuenta la vida del autor irlandés James Joyce. Y la otra fue Modotti, de Ángel de la Calle, de la editorial Sin Sentido. Y este es un libro, una novela gráfica, que nos habla de esta tanto fotógrafa como revolucionaria de principios del siglo XX. Que disfruté muchísimo también pero que se me hizo un poquito pesada por el exceso de información. Es una mezcla entre biografía y ficción novelada. El tesoro del chisme negro, como os decía, me ha gustado y por muchos motivos. Uno de ellos ha sido por las ilustraciones de Paco Roca. Esa portada tan bonita y que evoca de alguna manera al Nautilus, un guiño al protagonista Les Ventura, puesto que es gran fan de historia y el mar. Por lo que se embarcará en una aventura para recuperar un tesoro español contra viento y marea. Los malos son unos modernos piratas que están acostumbrados a destruir todo lo que no tenga nada de valor y a enriquecerse a costa del pasado. A lo largo de la novela vamos a ir conociendo tanto la historia del tesoro como de la fragata, de la merced. Y eso será para ponernos tanto en situación como para conocer el significado de chisme negro. Una expresión que significa descubrir un tesoro intacto y al completo de un pecio. Me ha gustado mucho que aunque el guionista tirase de parte creativa para el guion, sí que se base en hechos reales y sobre todo que nos muestre el ámbito político, los tejemanejes, favoritismos... Y sobre todo que al final siempre hay secretos que ni tú ni yo, la gente común del pueblo, nunca vamos a llegar a conocer. Y todo esto se ve súper bien representado de forma realista y creíble. Se trata de un caso real en el que España se hizo valer, luchó por sus derechos y consiguió, como os digo, pues los derechos sobre el tesoro. Lo cual nos hace creer que no todo está perdido y que a veces la justicia sí que funciona, aunque la manera en que el tesoro fue recuperado no fuera la adecuada. Para los más curiosos existe una serie de televisión a raíz de este libro que se titula La Fortuna. Yo la vi después del libro y la verdad que me gustó muchísimo y quedé encantada con ella. El siguiente penúltimo libro es Besos bajo la lluvia de Joan Arteaga, también lo leí en el Kindle. Lo curioso de este libro es que los títulos de cada capítulo son títulos de películas y están íntimamente relacionados con la trama. La historia está contada en tercera persona y como toda buena historia, la protagonista Emma pierde en el mismo día tanto su trabajo como a su novio y su vida dará un giro de 180 grados. Nos encontramos entre sus páginas con un triángulo amoroso y poco a poco vamos a ir descubriendo lo que significan tanto Manolito como Rodrigo para ella y como ella con su corazón resquebrajado y oculto tras una armadura volverá poco a poco a sanar, a curar y a volver a amar. Y al igual que cuando todo tiene que suceder de Montserrede es una historia muy bonita y muy emotiva. Y el último es Maldito Granjerito de Rose B. Loren. Estoy teniendo cuidado porque da brillos al estar forrado entonces se ve mal luego la portada, si no. Es una autora de aquí cerca, de Valladolid, creo que concretamente de Villanubla. Y bueno, descubrí este libro en una librería de segunda mano y al verlo me hizo mucha ilusión y como hacía tiempo que quería descubrir a la autora, pues me puse con él. Me gustó mucho por varias razones, una de ellas es que es una comedia romántica y la otra es porque trata un tema y es chica de ciudad en granja. Los protagonistas se llaman Raquel y Antonio y aunque los dos son un cacho de pan, como han crecido y vivido en diferentes sitios y en diferentes circunstancias, eso hace que choquen de forma constante. El humor está presente tanto en los motes que se ponen mutuamente como en algunas de las escenas tan divertidas que hay a lo largo de la historia. Ya sabéis lo que me encanta, que aparte de la trama amorosa haya más tramas en la historia, puesto que nos engancha aún más. Y eso ha ocurrido en este libro, que ha tenido unas cuantas, eso sí, alguna por la cual ha pasado de refilón me dio bastante pena, como la del tío de Antonio. Pero yo puedo entender que si profundizaba bastante en todas ellas, pues el libro al final terminaba siendo demasiado extenso. Otro detalle que me ha gustado mucho es que la autora nos muestre lo que piensan cada uno de los protagonistas, tanto Raquel como Antonio, a través de sus conciencias. Y si leéis el libro me entenderéis. Habla de amistad, amor y sueños, como otros libros, sí. Pero este además también nos cuenta sobre superación personal, sobre mentalidad cerrada, la de los pueblos, versus mentalidad abierta, la de las ciudades. Y por supuesto, nos dice que la familia no solo se forja con vínculos de sangre. Este es un libro que se lee de forma muy rápida y no solo porque la narración sea ágil, sino porque no hace más que pasar cosas de forma constante. Y bueno, hasta aquí el vídeo de mis mejores lecturas del año pasado. ¿Qué os han parecido? ¿Ya conocíais a alguno de los libros? ¿Ya los autores? ¿Me hacéis alguna recomendación de vuestras mejores lecturas? Muchas gracias por ver el vídeo hasta aquí y nos vemos en el siguiente. Un besazo enorme y adiós.